Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el dia de hoy les traigo aqui al canal como les habia prometido un video utilizando a Sarude Cabe recalcar que creo que aun no se puede conseguir en la Switch o al menos no que yo sepa pero si que lo traemos en Pokemon Showdown Y alguna persona me ha preguntado que cuando volveria a traer Pokemon Showdown pues bueno el dia de hoy hay premio doble Traemos un equipo interesante vaya, interesante, traemos a este Sarude, Magnesone, Riyabum, Urchifu, Hydreigon y Clefable Cabe recalcar, creo que se oye eco asi que voy a cerrar esta puerta, cabe recalcar que traemos 5 Pokés con objeto bloqueado por asi llamarlo Asi que dentro de alguna forma va a ser complicado Esten seguros de ello, esten muy seguros de ello Miren creo que voy a comenzar con Sarude Why not Ok Traemos Lariat Oscuro Creo que asi se llama en español El Poké esta interesante, en lo personal no me gusta mucho el diseño No me parece de los diseños, eh, Fire Blast en serio No me parece de los diseños mas bonitos ni mas interesantes que han sacado Pero, eh, al menos, no, no, no se, esta interesante, osea, tiene una combinación de tipos Peculiar, buena, no se, no, no es tan buena la verdad, es, eh, curiosa, como mínimo Eh, 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 es básicamente Uy, de vuelta, bien jugado, me agradece de vuelta De hecho, le da bastante momentum Es una combinación de tipos que es planta, eh, siniestro Que le da un montón, de verdad, un montón de debilidades Un total de 7, eh, 6 por 2, 1 por 4 Y también, bueno, bueno, también tiene un montonal de resistencias De hecho, demasiadas resistencias ¿Saben qué? Hoy ando inspirado Hoy ando inspirado Hoy ando inspirado, ¿qué les digo? Inspirado Ando inspirado, osea, que... ¿Qué les puedo decir? Ando inspirado Inspirado Es, es, es muy lol, es muy lol Y mi rival lo sabe Este movimiento fue muy lol What? Vamos a cambiar aquí a Riyabun Que creo que es lo que mejor entra Eh, super tanqueamos este... Este movimiento Lo más seguro es que vaya por el tema de... Ok, creo que voy a tirar de ida y vuelta Esperando a que cambie mi rival Uh, que el daño no está nada mal Debería ser más rápido con este Urchifu Aunque tienes logro Así que no me interesa de intentar Otro ida y vuelta Básicamente voy a ir a idas y vueltas Idas y vueltas Idas y vueltas Este equipo tiene demasiado, eh... Ball switch Idas y vueltas Idas y vueltas Idas y vueltas Ball switch Idas y vueltas Clefable no Porque no aprende Igual le hubieran puesto un teletransportación y tal Y habría quedado, supongo Pero no lo sé Eh, como bueno Les seguía diciendo Este Poké Tiene igual estadísticas bastante decentes Osea, tiene 105 en HP 120 en defensa 105 en ataque 70 en ataque especial Lo que no importa 95 en defensa especial Y 105 en velocidad Dentro de todo el Poké No está realmente nada mal Está fuerte Está interesante Takotorro Takotorro Eh, ¿quién podría ser aquí una buena opción? Osea, obviamente se va a querer recuperar la vida Creo yo ¿Cuánta velocidad tiene Excadrill? 302 Así que Sarude tiene más Miren, vamos a meter a A Sarude Uh, tóxico Vale, eso no me lo esperaba Pero bueno Eh, con un Dark La realidad Debería caer Debería caer De hecho Cualquier cosa Aunque lo más Normal de pensar Que Obviamente pasó Es que vaya A dejar sacrificar A este Poké Porque ya no le conviene Demasiado Quedarlo en pista Le quedaron dos turnos más Así que traía Traía la roca O algo por el estilo Porque según yo Se tenía que haber terminado Ya el El tema de De la tormenta de arena Pero no Creo que todavía le queda Y lo más seguro Es que le vaya a sacar provecho Estoy segurísimo Que este Excadrill Va a traer el El Sand Rush Y aquí lo va a meter Sí, creo Creo que he llegado A este punto Lo que más me Sale redituable Es sacrificar A este Poké Cabeza de hierro Ok Se quita esto Me viene en parte bien Porque ahora que entre Lo puedo volver a activar Directamente Eh Vamos a ir con Woodhammer Que tiene que meter Demasiado Tiene que meter Muchísimo Gracias Gracias por no flincharme En serio Gracias Por no No meterme flinch Este es mi único problema Ya Voy a hacer algo O sea No me importa En dado caso De No quiero que se guste Así que vamos Que guste Ok Mi miedo Real Era que se guste No quería Que se guste Así que era La jugada Más Inteligente Creo yo Ok Tiene 6% De vida Es Insignificante Ok 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 Creo que Estamos Bien Eh Creo que estamos Bastante fuertes Eh Vamos por el Buen camino Soy más rápido Soy Choice Scar Todo mi equipo Es Loqueado GG Pues GG También para ti Compañero Eh bueno Es logro No es que me pueda hacer Algo especialmente Fuerte Y aparte Todavía tengo a Ahí está Ahí está GG GG Albanie Ok Eh Vamos a Continuar Bueno En el Parte Vimos el Potencial Un poquito Creo que De este Salude Digo Un poquito No es que No es que haya sido Especialmente Eh La La gran estrella Eh De este combate Al menos No todavía Y tal Pero bueno Ahí está Ok Psíquico Psíquico Power Mucho poder Seguido 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 Eh No Puede ser Problemático Este equipo Puede ser Muy problemático No creo que Me convenga Comenzar Con Salude Pero Ya estamos Aquí Ok Eh Veneno Ataque veneno Segurísimo A menos que se marque Una predicción De los mismísimos Dioses Del Valhalla Aquí Venidos a Bueno Andamos Otra vez Inspirados Por lo visto Andamos Inspirados El daño Es ridículo O sea Pierdo la mitad De la vida Pierdo la mitad De la vida Pero El daño Es Es una cosa Hermosa Es una cosa Sinceramente Hermosa Knockout Bien conectado Vamos con Ida y vuelta Creo que es Mi mejor opción Uh Blaze Kill Esa no me la esperaba La verdad Ok Salude 216 Le aguanto el Blaze Kick Sin ningún problema Le aguanto el Blaze Kick Y El Dark Lariat Le cabe O sea Va Va limpio Va limpio Afortunadamente No es un Poke Que tenga Mala estadística De ofensiva O sea No está Del Todo mal Igual Teníamos El factor A nuestro favor Que creo Que no traía Vidasfera Porque al menos Creo que no lo detectó Como Vidasfera O sea No estoy seguro Pero creo que no O si tenía No estoy seguro Si tenía Vidasfera O no 34% No creo que no Tenía Vidasfera Lo siento Ok Miren Salude Toda Toda No sé No creo que me llegue a ser Totalmente útil Magneson Todavía me puede ser útil Lo siento mucho Pero Sé que esto No es lo mejor Ni mucho menos Ni crean que me encanta El tema de De sacrificar A este poke Pero Lamentablemente No es que me queden Muchas opciones Voy en cambio Voy en cambio Voy en cambio Pero igual Me recupero un poquito De vida Y no es que yo Crea que Este Mandibus Especialmente Me pueda hacer Mucho daño Así que De hecho Siendo Completamente Realistas Magneson Ya no va a ser Más rápido Que nadie O sea Magneson Literal No va a ser Más rápido Que nadie Uy Esto está bien Esto está Muy bien Esto está Muy bien Esto me agrada Esto me agrada No sé No sé Ya O sea O sea Magneson Ya no hace Nada O sea Magneson Es más lento Que Que todo Aquí Pero Demasiado Lento Vamos Vamos con un Thunderbolt Ya no creo Que entre Limpio Pero Ahí está Me pega Super No sé Si este Lo que Lo que No sé No sé Si sea No Vamos con Hydrecon Clefable Clefable Ya Sinceramente Tampoco Me sirve Demasiado No No sé Si me lo cargo De uno Solo Ok 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 Miren Está bien Está bien Es prioritario Recordemos Recordemos Que este Movimiento Es Prioritario Ok Perfecto Uy Ese es muchísimo Daño Señores Ese daño Es muy bestia Vamos a meter Aquí a este Urchifu Vamos a tirar De Uff Ese daño También está Está bastante Imponente Muy 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 fuerte Creo Que quiero Conservar Inclusive La Quayette Porque al final Del día Es una Quayette Choice Bandit ¿Saben? O sea Va a seguir Siendo Mucho Daño Ok Perfecto De hecho No me viene Nada mal No me viene De hecho Absolutamente Nada mal Wow Wow Ese daño Está muy Muy fuerte Muy fuerte Vamos con Ah Miren El i de vuelta Se lo termina Cargando De uno solo Mi plan era Terraria de vuelta Sacrificar a este Pokken Dado a caso De que tuviera Que sacrificarlo Y después Meter a este Hydreigon No sé Creo que era Un plan No sé si tan bueno Tan malo O mi carajo ¿Saben qué? Vamos a traer Otro combate Porque No sé Esto llevo Este equipo No me gusta Este equipo Sinceramente No me gusta No me gusta Porque Creo que me va De esto O sea Creo que este combate Está perdido Volcarona Es súper 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 Tread De mi equipo O sea Me pega Súper eficaz Me pega Súper eficaz Me pega Súper eficaz Me pega Súper eficaz No tengo Nada que hacerle Así que Debo Ingeniármelas Para que No sé No sé Qué carajo Me voy a hacer No me Créanme No No me gusta Este combate Particularmente No creo Que lo O sea Sinceramente No creo Que lo pueda Ganar Su equipo Es bueno De por sí O sea De por sí Aunque fuera Contra cualquier Otro equipo Estaría muy bien Su equipo O sea Es un equipo Sólido Creo yo Fuerte Tiene Tiene una Grandísima Base Defensiva En estos Tres pokés Ya Me viene de maravilla Saben En Chansey Fertom Y este Toxapex Se complementan De una forma Ridícula Tiene Tiene igual Dos pokés Que te destrozan Volcaron O Chifu Que es el Siniestre Bueno Está piensado Supongo Y Tiene un poké Que es súper rápido Así que En general Está fuerte Que no sé Si se vaya a tardar O no Así que Voy a pausar Bien Ok Al final Terminó llegando Yo esperaba Que no viniese Para serles Completamente sincero Pero bueno Ok Ah En algún otro tiempo Esto habría sido hermoso Porque tendría Poder oculto fuego Pero Esos tiempos Son Tiempos pesados Así que Vamos con Voltio cambio No le voy a quitar Obviamente Demasiada vida Eso Lo sé A sobremanera Es que no sé Si meter aquí El Chifu Porque después Tiene cambios Demasiado Bueno O sea Podría meter A este Toxapex O podría meter A Volcarona No creo La verdad O hacer A Volcarona O Toxapex Que creo que va a ser A este Poké en particular Así que No sé La verdad O sea No sé La verdad Que sea Lo mejor Que pueda meter Creo que voy a meter A Sarude Y un Close Combat Aquí A ver Que tal le entra No está mal No está No está nada mal El daño Saben Doble daño Por casco dentado Y tal Ok Lo más seguro Es que aquí Se vaya a proteger O vaya a hacer Algo Del estilo Creo que aquí El mejor play Sería cambiar A este Magnesone Eh Ah Perfecto De hecho Es un gran turno Este ¿Saben? Esto es un Gran turno Creo que va a querer Cambiar a ser Ahora Así que ¿Me la juego? ¿Me la juego? Vamos a ver Eh Si cambia chance Esto es horrible ¿Saben? O sea Sería Algo muy Muy triste Muy triste Ojalá quede Ok Si Cambio Uy Dios Ese fue Un Grandísimo Daño Ya no puedo Utilizarlo Aquí Si no me equivoco Por el tema De Ah Si puedo Ah Yo creía Que no Sinceramente Yo creía Que ya no podía Utilizarlo 500 500 Pero este Mete No Creo que Rellamó un mes Aquí Bueno Creo que Ya que no podía Utilizarlo Pero si podía Utilizarlo Y afortunadamente Le quité Una cantidad Buenísima De vida No es tan Mal Al final Del día Todo el daño Que esto Ah Esto es Muy Esto es triste Esto la verdad Es triste Como mínimo ¿Saben? Esto es Triste 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 Como mínimo Porque No es que sea Especialmente Bueno Para nada Esto Es triste Es muy Muy triste Este Muy triste La quemadura Duele Demasiado Duele Más De lo que Sinceramente Podría Explicarles Duele Mucho No No Va a ser Un daño Particularmente Grande Puedo decir Que Agradecido Con el de arriba Totalmente Agradecido 100% Con el de arriba Ok No está Mal Al final Del día Voy a meter The knockoff Nada más O sea No quiero hacer Otra cosa Que no sea Simplemente Quitarle El objeto Ok Ahora No puedo Cambiar Que no es Que quisiera Cambiar Recuperación Necesito Saber Cuál Es Su Último Movimiento Movimiento O sea Miren Con Urchifu Urchifu No le hace Nada High Dragon High Dragon Particularmente Tampoco Necesito Necesito De verdad Saber Cuál es Su último Movimiento O sea Dependiendo Sinceramente Del que sea Una win Una win O una luz Una win o una luz Lo hay No sé No sé Que no De qué hablas O sea No estoy Eh Ok, gracias Lamentablemente tiene demasiados PP ese movimiento Así que Obviamente Obviamente No me conviene Demasiado el El tema de De Ok Está bien Vamos A meter aquí A Hydreigon De verdad Lamentablemente El hecho de que Traiga Toxapex Con Neblina En particular Me destroza Por completo Los sueños Creo que no me queda Otra más que tirar De Cometa Draco Aquí Soy más rápida Afortunadamente Bueno Chan si fuera Ya es algo Es algo Se me hacía raro Se me hacía bastante raro Leer tipo Lucha Siniestro Y estoy seguro Que ya no traje ese ¿De qué estás hablando? No traje el de tipo Lucha Siniestro Pero bueno Ok Sinceramente Ok Entendible Si me lo puedo cargar De una Coyette Sería brutal En serio Bueno No es que importe Demasiado Justo ahora Pero Se agradece El detalle Creo poder ganar No sé Sinceramente No sé En particular Este Urchifú Que traiga O que no Traiga ¿Saben? Así que Creo que voy a cambiar O es que no sé Porque si cae Urchifú No Miren Lo alcanzo a resistir Cosa que Me viene Bastante bien Y ahora Supongo que Tendré que instalear Esto no va a ser Esto no va a ser Muy agradable De ver Obviamente ¿Saben? Ah miren Le bajé El ataque especial Supongo que Está bien Por ese lado Bajarle El ataque especial Lo más Que pueda Supongo que Es lo correcto No sé Ok El combate Está ganado El combate Está ganado Bueno Si al final Él decide Ok Vamos a instalear Esto va a ser muy triste Voy a pausar El video Y vuelvo Cuando haya resultado De verdad Esto es Innecesario Bueno Después de Bastante 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 Tiempo 133 Turnos Ganamos Espero que Les haya gustado Mucho este video Obviamente Esto no creo Que lo quisieran ver La verdad Al final Terminé Desgastándole Casi todos Los Los PP A este Toxapex Cosa que Es demasiado Pero Pero bueno Aquí estaría todo Por este video Espero que les haya gustado Mucho Que lo puedan apoyar Compartir Comentar Y suscribirse En dado caso De que no No estén Gracias por el apoyo Hasta pronto Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video